Voy Bueno, curate Bueno, correte que viene el otro Escucho, escucho No lootees Voy a lootear a este miento ¡Lol! ¡Me acabo de morir! Bueno, quiero un arma Estoy esperando ¡Ay, vi uno! Allá viene uno Ese es el doble B Y tenemos uno acá En frente nuestro Bueno, ¿me veo junto a vos? ¡Ay, es que ya revisaron! ¡Ahhhh! ¡Tengo miedo! Voy para tu loma En ese arma tengo una pistola con 12 balas ¿Los vos ves? Sí, hay uno acá Y hay dos del otro lado Dejo arma Bueno ¡Curate! ¡Otro acá! ¡Curate! ¡Nooo! ¡Cuidate, guay! ¡Tres! Hay una balanza al lado de la madera ¿Ves que está? Hay uno en la casa ¡Ya lo veo! ¡No lo veo, eh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Me dispararon de borde al lado! Sí, de la casa, de la casa ¡Ahí viene uno en frente! ¡Pinchado! ¡Sale uno en frente! ¡Mate! ¡Buenísima! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Te va! ¡No! ¡Me caí de tiro más bien! ¡Te entro, te entro, te entro! ¡Nooo! ¡Nooo! Jajaja Lo pego más ¡LE ganamos, le ganamos, le ganamos! ¡Le ganamos, ahora salimos! No, que... bestia Ahhhhh ¡Acá boludo! Me regullé con el alto ¡Bueno, vuelvo! ¡Ooooohh! ¡A sonar! ¡Aaah! ¡Los amores! ¡Puta! 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 ¡Púrate! Te cubro Esa venita ¡Ay dios madre! ¡Quieres salvarlo boludo! ¿Se ha hecho pija? ¿Por qué se bajó? Relagueado, relagueado todo ¿Por qué te lo chocaste ahí frente boludo? ¡Puta! ¡Madre! ¡Madre a tu izquierda! ¡Madre a tu izquierda! Acá cae ¡Yup! ¡No! ¡Gaz un couteo! ¡Gaz un couteo! ¡Gaz un pérano! ¡Estandé a tu izquierda! ¿¡Gaz un couteo! ¡Gaz un couteo! ¡Gaz un couteo! ¡Ahhh!